Diego Reyes, de tremenda trayectoria, jugó en Portugal, en España, en Turquía, hoy en la central para los Tigres, pelota botadita por arriba para que venga Rivaldo Lozano, levanta la cabeza, saca el centro por abajo, peligroso Aguirre que tiene la pelota, puede tocar atrás, regreso para Lozano, Lozano estaba buscando a Raimundo Fulgencio, que sigue peleando la pelota, va a caer Carioca con falta. Sí, yo creo que en 31 minutos ha cometido por lo menos 5 o 6 jugadas de perder la pelota, y que por poco le cuesta goles en una. Murillo que le marca, Rocha que escalonaba, la bola por derecha, una vez más para Quino. Se ve bien Quino después de su regreso, Lainez, Diego, en corto, quiere devolución de Bruneta, se la dan a Lainez, que va por fuera, no siguió la jugada Quino, alcanza a llegar bien Rivaldo Lozano, que vete buena barrida, arranca Raimundo Fulgencio, Fulgencio termina regalándose la pelota, quedó en Lainez, Lainez le puede pegar, toque el cortito, Guillón... ¡Gol! 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 ¡A los Tigres! ¡Lo dijimos Don Enrique Borja, el francés solo necesitaba una! Y fue a los 37 minutos, pero cada vez que toca la pelota como la tocó ahora, mete el gol perfectamente, el momento oportuno con la jugada oportuna, pero qué buena jugada, después recuperó la pelota. Matío, le roba bien Ociel, Angulo otra vez con Jonathan Ociel, que bien la hacía Angulo, la gana Angulo, ¡uh! Cuidado con esta, Murillo queda muy mal, Murillo queda muy mal contra Bruneta, tiene la pelota, puede ir con André Piedt, Gignac, el pase que va a hacer Aquino por fuera, Gignac le puede pegar, engancha Gignac, toca para que venga Gorriarán, ganaba bien Santa María, sigue siendo para Lainez, Palazuelo voltea a ver a Murillo de reojo, no para el partido, otro servicio, ya saca el servicio raso para nadie, en la media luna recoge la pelota Carioca, solito, solito, solito y su número 5, jugó bien con Bruneta, ataca en 3, defiende en 3 y le hace bien al equipo de Tigres, le va a pegar Bruneta, sigue Bruneta, qué bien Nervo, qué bien Nervo en el duelo, no, has tenido un excelente primer tiempo, casi sin errores, y en una, en una te hace pagar André Piedt, y Gignac aparece otra vez, y Gignac viene con el centro, y mire nomás, saque de esquina, seguramente la última de la primera etapa, pero parece que necesita personalidad, sí, sin duda, y experiencia, Bruneta viene con el centro, no, esa pelota peligrosa, muy cerca, espacio milimétrico de la cabaña de la portería de Camilo Vargas, deja jugar Palazuelos, es ahora cuarenta y nueve y veinte segundos, dice que cha, no más, el Atlas perdiendo uno por cero, y a buscar cambiar la historia del partido, o bien que Tigres la pueda incrementar a su favor, es Murillo el que está tocando el esférico, en el apoyo con Gadi Aguirre, por el centro de la cancha, ya se incorpora Nervo, toma la pelota, hace movimiento, dirige la orquesta, acomoda a su gente, está mandando el trazo profundo para Jeremy Márquez, la pelota se escurrió, y se fue, Hugo Salcedo, ¿qué esperas de esta parte complementaria? Pues evidentemente, y hablando de los rojinegros, un equipo un poquito más agresivo y más propositivo, porque recordamos algunas situaciones que pudieron llegar a ser importantes hacia la ofensiva, pero absolutamente todas se generaron desde excesos de confianza y equivocaciones puntuales del cuadro de los Tigres. ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlas! ¡Gol de Márquez! ¡La prendió con todo, dejó parado, viendo el trazo, Anahuel Guzmán! ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡El partido se pone interesante! ¡Extraordinario para el Atlas, que casi, casi del vestidor empata el juego! ¡Tienes voz de gol, Hugo Salcedo! ¡Hablas tú y qué goles en este partido! Ha sido una constante de parte del cuadro de los Tigres, perder la pelota y permitir que situaciones hacia la ofensiva en algún momento puedan encontrar crecimiento de los rojinegros del Atlas. Ahora le corresponde a Alex Rojinegro, Ociel Herrera, ahí entrega el esférico y desde esa zona. Y pues, Beñat Sarkoze, felicitando a sus jugadores, la banca, pues por supuesto, alegre después de igualar los cuartones. Sí, haciéndolo bien y tomando la posibilidad, viene Bruneta, conduce Bruneta, ¡la tiene Bruneta! Y en el fondo, facilito, salió bombón para Camilo Vargas, que recostó perfecto sobre su mano izquierda y le robó la posibilidad cuando se esperaba quizá un disparo con mayor potencia de parte de Bruneta. Vemos aquí la repetición, buena pelota, aquí está tocando la pelota Aldo Rocha y apoyándose en el fondo con Nervo. Aquí está Nervo, va para el frente, aparece el rayo Fulgencio, deja el balón un poco más pegado a la banda. El remate un poco descompuesto, pero que sigue haciendo agua el barco. En este momento la posesión de la pelota, aunque aquí ya la perdieron. Sí, ojo, porque robó Ociel, van un choque, jugada muy aparatosa. Murillo acaba, me parece, pegándole el derroto a su propio compañero. También la caída de Ociel, entran de inmediato las asistencias. Hay alarma generalizada porque la jugada, insisto, fue muy aparatosa. La derecha, cambia el perfil, sigue con pierna cambiada, cruza la pelota. La tienen ahí, no pudo enderezarla Guignac. Trata de salir el Atlas, construye, ya la robó Diego Reyes. Otra posibilidad para Tigres. Aquí está esta alternativa, Nando Gorria, da para Diego que se incorporó al ataque. Pelota retrasada, la tiene Brunetta, la tiró por encima. Le empezaron a hablar de tu con la pelota los jugadores de Tigres. Y estuvieron muy cerca de firmar el segundo ando. En reacción a Tigres, y específicamente esta última es un jugadón de Diego Reyes. Adelanta su posición, gana en terreno del rival, pero no se detiene. Terrenos peligrosos para la saga de Tigres. Bien, el balón le pegó con cierto peligro la jugada. Parecía, primero, como no salió centro, que se iba. Y luego ya no se fue, y quedó sobre el poste y la terminó rescatando Nahuel. Y que evitó que su disparo tuviera profundidad, insiste Tigres. Sebastián Córdoba, está entre dos, sigue, pisa la pelota. La cruza, la trata de tocar por la banda. Ahí la rescata Javier Aquino. Aquino va para el apoyo, toque de primera. Es Quiñones, insistencia de Nando Gorriarán. Córdoba, en la devolución que está haciendo Brunetta. El remate de cabeza, quedó en las manos de Camilo Vargas. El remate de Gorriarán resultó inocente y fácil para la experiencia del arquero Roquinegro, Hugo. Una muy buena construcción de jugada, donde aparece la capacidad asociativa, el talento de Córdoba también. Y generarla de peligro sobre el arco del Atlas. Ya ha tenido una buena actuación. Pedían fuera de juego, me parece que no lo hay. Regresó el bulo bien, Córdoba filtra. La barrida de Nervo, el balón afuera, se viene el tiro de esquina, Hugo. Se meten los once de Tigres en el área. No se puede conceder ventaja. Una de las debilidades de este equipo son precisamente los balones por aire dentro del área. Todo el mundo tratando de hacer la tarea de no dejar a nadie libre. Se viene el cobro, el balón que va cerrando. Despeje de la saga, recuperación, se acabó. Se termina el partido, dice César Arturo Ramos. El público con un leve abucheo, expresión de desagrado por el resultado final. Uno por uno, Tigres y Atlas.